Cosas que yo pude ver en estos seis certámenes, hay varias cosas que me llamaron la atención. O sea, por ejemplo, en una invitación que me hicieron a Dubái. ¿A ti te invitaron a Dubái? Sí, me invitaron a Dubái. ¿Y tú sabías lo que le invitan a Dubái? Claro, bueno, yo estaba pololeando, pero yo era inocente. Entonces yo en un momento pensé que yo era... Yo conocía a ti, inocente. Yo era inocente, todavía lo soy un poco, pero ya aprendí un poco más. Y me llamaron, yo me acuerdo que en ese tiempo estaba pololeando, y me llevaron a mi casa. Y me dijeron, me ofrecían un montón de plata, muchos millones, por ir. Y me decían, no tienes que ir a estas fiestas. Me decían, va esta, va esta. Varias mujeres que yo conocía, que ya estaban en certámenes, con las cuales tenía una buena relación. Y agarrar y confianza. Claro, para que agarrara confianza. Y me dijeron, tienes que ir y tienes que ir a una celebración privada de un jeque. Que es una fiesta, me dijeron que iba a haber algunos cantantes famosos. Y me dijeron, no, te vamos a dar peluquería, uñas, todo. Te vamos a pagar este monto importante. Tú no tienes que hacer nada. No hay ningún compromiso sexual ni nada de eso. No tienes que hacer nada. Solamente participar en la fiesta. Entonces yo dije, uy, que entretenía la pega. Claro, en mi inocencia, en ese minuto. Y mi pueblo me dijo, estás loca. Quizás después no volví más. ¿Quién te dijo? Mi pueblo, el pueblo lo que tenía en ese tiempo. Después le conté, obviamente, a mi mamá y todo. Mi mamá me dijo, estás loca. Te van a hacer desaparecer allá. Y cómo te vamos a buscar y no sé qué. Entonces después, obviamente analizando la situación, me di cuenta que podía haber cualquier cosa detrás de eso. Y después yo fui a un concurso que se llamaba Miss Mundial en Sudácea 2010. Y habían algunas niñas que habían ido a esa fiesta, que la habían pagado en Dubái. ¿Ya? Y yo hablé con una de ellas, que era brasilera. Y le dije, oye, ¿y cómo lo pasaste? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué pasó ahí? Y me dijo, mira, ¿sabes que era una fiesta, un carrete? Nos trataron como reinas, no hubo ningún problema. El único problema que hubo es que al jeque le gustó una de las otras mises. Y esa le costó devolverse. Eso es. ¿Una vez te acuerdas? ¿Quién lo de los jeques lo contó? La Vilma González. La Vilma González. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo era la historia? ¿Se acuerdan ustedes? Porque ella llegó y le gustó al jeque. El problema es, si le gustas al jeque, esa es la parte complicada. Porque esa le cuesta más devolverse. Pero recordemos que, a ver, lo de Vilma, si quiere, después lo busco tal cual. Pero ella llegó hasta el aeropuerto y no la dejaban devolverse. Exacto. Y de hecho, perdió aviones porque efectivamente un jeque como que se obsesionó con Vilma, se enamoró de Vilma y no se podía ir del país. Para ella fue un episodio que lo contó con, de verdad, mucho drama. Me acuerdo, Katy Contreras en algún momento contó que en Cancún también le habían hecho una oferta un poquito extraña de un productor, pero que la reunión tenía que ser en la habitación del hotel. ¿Se acuerdan? O sea, lamentablemente, más allá del concurso de belleza, esas ofertas o esas trampas...